El estrés en exceso ha tomado como rehenes a los nobloneses, al grado de que 6 de cada 10 personas en la antigüedad experimentan esta situación y que además es un factor que influye en la generación de violencia que se ve con más frecuencia en la vía o áreas públicas. Conductores que atropellan intencionalmente a personas automovilistas que detienen la marcha de sus vehículos para reñir en plena avenida Garzazada, peleas callejeras de adolescentes afuera de secundarias y preparatorias o incluso el reciente caso de un estudiante de bachillerato que acudió al aula armado con un hacha para agredir a su compañera, además de casos de suicidio o intentos de ello, son parte de las conductas generadas por estrés que deriva del exceso de competencia y la vida moderna y acelerada de esta zona metropolitana de Monterrey. Juan José Roque Segovia, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León, expresó que las conductas inapropiadas se han incrementado en la población hasta un 60% y quienes las padecen experimentan un estrés fisiológico que el sistema nervioso produce para generar adaptabilidad al momento. Nosotros pensamos que el estrés se ha incrementado más de 50-60% porque nos hemos hecho sumamente competitivos, contabilizando, o sea midiéndolo en base al crecimiento poblacional y la cantidad de presiones que hay ahora nuevas. En las últimas semanas en medios de comunicación se han difundido hechos violentos generados por la ira de ciudadanos comunes que en ese momento perdieron el control y realizaron actos que probablemente al no estar en tal situación de estrés no las hubieran cometido. Ahorita la mayor parte de la población estamos muy, muy presionados. De cada 10 personas a lo mejor 6 están en una situación de mucha presión. El factor principal aunado a posibles herencias genéticas sería, de acuerdo con Juan José Roque, el exceso de competitividad que hay en la cultura académica y laboral de Nuevo León. El especialista señala que desde la infancia se les enseña a los niños que deben de competir y que nada será gratis, por lo que incluso al llegar al jardín de niños hay quienes presentan examen de admisión porque quieren estar en la mejor escuela y así hasta llegar a la universidad. La sociedad de Nuevo León desde hace, yo creo que desde su creación, la historia del Estado es esa, es mucho reto. Desde que eres chiquito se están impulsando de que tienes que ser de los mejores, de los buenos, de que si quieres ser, si quieres tú tener una buena posición dentro de la sociedad tienes que esforzarte, tienes que trabajar, no te lo van a dar gratis, tienes que competir. El especialista sugirió a quienes sean parte de esta problemática pedir la ayuda de un médico o solicitar apoyo a la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León al número telefónico 8183 454356.